Bueno, buenos días, buenas tardes, señor. La hora de escuchar este video. Bueno, prácticamente es lunes. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, lunes cinco es el inicio de la era de la TACOL. Vamos a ver cómo nos iba esta era nueva de la TACOL. ¿Cosas interesantes puede pasar? Sí, puede pasar con lo interesante. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, buenos días. ¿Qué está? Bueno, chicos. Sí, puede pasar en esta nueva era. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar rápidamente para no perder el tiempo. No, el tiempo es oro. Bueno, chicos, digo la hora. Sí, sí. Bueno, ahorita no hay mucho que avanzar. Este es el informe del uso de las cámaras. En ahí, un, dos, tres, cuatro días, completamos, oye, pillamos. ¿Está? Antes, ya me tengo que cruzar. Sí, algunos tienen tal, de otros faltan. Pero bueno, está. Antes de empezar, solamente quiero informarles lo siguiente, joven. Bueno, a partir de aquí, ya no, repito, ya no, ya no hay tarea, ni por el WhatsApp, ni por el Facebook, y nada de esto. Se acabó eso. Se acabó eso. El tiempo de prueba de data coli ya, ya terminó prácticamente. Entonces, pues, el colegio dio esta luz verde para que, bueno, prácticamente practicada, pues, practicada, bueno, y como el Facebook es lo más fácil que ustedes pudieran hacer. No todo, no, o algunos alumnos que han demostrado que desde, desde el inicio, que sí manejaban data coli, ¿no? Pero ahora no. Ahora todo es la clase, ya no van, ya no se van a subir en el Facebook, sino que se van a subir en la plataforma data coli. Yo sé que el tutor te lo ha puesto, los profesores han estado poniendo ahí todo de diferente manera, pero bueno. Yo te lo estoy diciendo así nomás, verbalmente, para que luego no digas, nunca me dijo nada de tu discurso. Está quedando todo grabado. Las evidencias que te estoy dando la información respectiva, para que no te quejes, para que no me reclames. ¿Ya? Bueno. Después de eso, ya sabes. Bueno, bueno, el examen va a ser data coli, ya tienes horario ya, más o menos en quita, tres y media, cuatro y media, seis y media, seis y media, según lo programado en su examen. ¿Ya? Según lo programado en su examen, y entonces, bueno. Ahí sí, no hay mucho que decir. Solamente que uno, cuando, según la norma, pues no llegan hasta las cinco de la tarde para subir tu clase a la data coli, así que no te desesperes. ¿Ya? Pero estoy diciendo yo, si no, si no me crees, aunque si estás en tu derecho de tratar la duda, tú puedes preguntar a tu tutor, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, esos serían los avances, ¿no? No, 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 no. ¿Ya? Entonces, bueno, como veo que no hay preguntas, si puede preguntar a... ¿Ya? ¿Ya? Hay algunos casos que, no sé, parece que el alumno... Yo voy a asumir que el alumno sí sabe leer, sí sabe comprender. Hay algunos que... En sí, yo les pongo ahí, copiar el esquema y lo pegan. Bueno. Ahí yo tomaré las medidas. Este día, pues, valiéndome en la premisa de que ahí en la tarea dice bien clarito copiar los esquemas, no pegarlos. ¿Ya? Esta, esta, esta va a ser mi validación. ¿Ya? ¿Se tiene alguna pregunta? Bueno. Lo hace después. Yo hice la cantidad de pantalla de los alumnos que han estado puntuales. Puede ser que ya toma asistencia. ¿Ya? Las clases son normales, ya no hay repaso. Entonces, vamos a ver esta parte. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Tenemos aquí... Estamos entrando en lo que es horizontes de intermedio, ¿no? Y para esto tenemos algo importante. Tenemos aquí a este personaje importante. John Rogers, el es el que plantea la distribución, el orden, la clasificación, por así decirlo, de las culturas, ¿no? La propuesta cronológica que plantea. Entonces, rápidamente vamos a verlo porque esto, lo de Quinto ya lo sabe, pero de Cuarto también como que les falta, ¿no? Este personaje, según... Según Lader, nos habla sobre el significado de horizontes e intermedios. Una cosa es la definición, yo te conozco la cronología, ¿cómo lo clasificó? Este personaje, este personaje va a clasificar las culturas, ¿no? En base a lo que dice planning, horizontes e intermedios, periodo de integración regional, ¿no? Donde existen culturas dominantes, ¿no? Las culturas van a ampliar sus territorios, no van a desarrollar tecnología, bueno, más se van a enfocar en lo que es la ampliación de su territorio, ¿no? Y los intermedios, ¿no? Eso sigue. Fueron culturas que no desarrollaron, no se expandieron mucho, ¿no? Pero ellos se van a concentrar en enriquecer su cultura, lo van a... Por ejemplo, en momentos de progresimiento, ¿no? Desarrollar tecnología, por así decirlo, ¿no? Más arcadas, diferentes, entre las sociedades y otras, ¿no? Van a hacerlo. Luego tenemos una vez que ya tenemos la clasificación de lo que es horizonte intermedio, tenemos aquí, ¿no? Que nos dice horizonte temprano, ¿no? Llamado también el formativo, ¿no? En la revolución agrícola aparece la cerámica de la revolución temprano, desarrollo de la arquitectura y tejidos, ¿ya? Se oficializa la religión en este horizonte temprano, es el primero, ¿ya? Y en el intermedio temprano, es la primera etapa donde las culturas desarrollan tecnología, será el progresimiento regional, el aumento de la población, debido a que ya tienen, digamos, más posibilidades de que sus pobladores puedan vivir, tienen, digamos, una forma de vida más próspera por la tecnología, por los avances que han desarrollado. Nos dice aquí también que van a perfeccionar lo que es el arte y la agricultura, y la agricultura y el tejido, ¿no? Esto se va a dar en lo que son los intermedios, ¿ya? O sea, la diferencia de la magnitud, ¿no? La tecnología, los logros, ¿no? Que te da esta cultura. Uno de los representantes de esta cultura se enfoca en lo siguiente. Tenemos aquí a la cultura chavina, ¿no? Pacheto de Básico, cordillera blanca, ¿no? Se dice que esta cultura es originaria de la selva, pero que va a migrar a la sierra debido a los cambios climáticos, ¿no? A las mejores condiciones de vida, ¿no? Prueba de ellos, sus dioses. Dioses que no figuran en la costa, de la sierra, pero que no están ahí, ¿no? Olidas del río Mosna, que con esta cultura, en el distrito de Chavín de Huantan. Esto queda en la provincia de Huari, en Alca, ¿no? Un poquito más amplio la ubicación. Descubridor, Julio C. de Arteo, 1919, ¿ya? Y digamos que hay un aproximado entre 1200 a 200 a.C. ¿Ya? Es considerado la cultura madre. Cultura madre. La historia pasada hemos visto lo que son las teorías sobre los ejes de la cultura, ¿no? Hemos visto que se va a destacar Julio C. de Arteo, ¿ya? Y por eso es la cultura madre. Límites por Tumbes, Tumbes, Cajamarca, norte del río Tumbes y Cajamarca, por el sur, este río Grande, Mica, y también alguna parte de Cucho, por el oeste del río Marañón, ¿ya? Y las dientes de Oguayadas, ¿no? En el oeste está la costa norte. Esto es un sublimino. Bueno, se lo pongo por secaso. Pero es un sublimino que gusta. Extensión territorial. Ocupa gran parte de la costa y sierra. que domina la cultura pan peruana, es la madre. Y hay evidencia de que abarcó también alguna parte del Ecuador, ¿no? Ante, entienden. Pues los retos se encontrados, ¿vale? Posiblemente. ¿No? Esta es la primera parte de la cultura chavín. Tenemos aquí los siguientes. ¿Cuáles son los logros de chavín? ¿Por qué es considerada la cultura madre? En el aspecto social. Fue de carácter teocrático. Gobernaron los sacerdotes, ya que fueron personajes. Bueno, digamos que al estudiar la astronomía, ellos encontraron la forma de predecir cuando eran las épocas de lluvia, épocas de sequía, ¿no? Y este descubrimiento o hallazgo los ayudó a escalar, ¿no? En lo que es la pirámide social, ¿no? Por eso que en el horizonte temprano la mayoría de las culturas son teocráticas, ¿no? Donde gobiernan los sacerdotes, la clase religiosa, ¿no? Y más adelante, poco a poco, ya se van combinando otras clases, ¿no? Luego tenemos acá van a jugar un error decisivo, ya que de sus logros se van a expandir, se van a difundir a otras culturas, ¿no? Por eso te dice acá que jugar un error decisivo, ¿no? Los templos o los centros ceremoniales también van a desarrollar templos en sus inicios, tu dios principal va a ser el agua, ya que va a ser un recurso muy importante para ellos, para la agricultura, ¿no? Si te das cuenta, el tema de Chavín de Huantan está debajo de un laberito de acueductos, digamos. Conocieron lo que es la astronomía y la agrícola, la agricultura, ¿no? intercambiaron productos también y van a tener un control social, ¿no? A través de los sacerdotes. A ver, ¿qué más tenemos aquí? En el aspecto económico tenemos aquí, ¿no? Que va a avanzar en lo que es la astronomía, que va a permitir a los sacerdotes efectuar predicciones exactas, ¿no? sobre el comportamiento de la naturaleza, ¿no? También van a desarrollar lo que es la pesca también, debido a que también van a estar en la parte de la costa, ¿no? Van a desarrollar no solamente la agricultura, sino también la pesca, ¿no? Y entre sus productos más importantes, como primera cultura, con la cultura madre, va a ser el maíz, ¿no? Ahí van a encontrar restos de ofrendas funerarias, ¿no? Grandes logros para ser la primera cultura. Luego tenemos en lo que es en la religión que está representada por animales que no son propios de la tierra, ¿no? Por eso hay teorías que nos dicen que es oriunda de la selva. Ahí puede ver los animales cóndor, jaguar, serpiente, que no son animales propios de la de la sierra, ¿no? En ese tiempo. Ser politeísta, debido a que adoraban a varios dioses y geocráticas, gobernaban los sacerdotes. Su cerámica, ¿no? Bueno, para ser la primera cultura, ¿no? Dominaron lo que es el negro, el gris y el pardo. Tenemos también que nos dicen que la forma de sus cántaros es la forma globular, ¿no? Asa gruesa en los extremos con un estribillo, forma de estribillo, ¿no? Aparte del medio, tenemos pequeños puentes, también. La superficie está ornamentada, o sea, la cerámica está, digamos, decorada con figuras de felinos, cóndoros y serpientes. En eso se basa su cerámica. ¿Ya? Entonces, que es un poquito entonces, a ver, entonces, lo que pasa es que he puesto, como estoy con dos pantallas, a veces es un poquito difícil, pero, no sé si ya, ¿no? Pero en sí, jóvenes, miren, haciendo un pequeño aporte a esto, yo te digo algo, así, bien clarito, para que luego no diga que no te viste. Y como a mí me gusta hablar con pruebas, te voy a mostrar lo siguiente. Hay algunos chicos que son, bueno, que creen bien, pero bien, bien vivos, ¿ya? y han hecho, digamos, cosas como que tediosas, ¿sí? ¿Cómo se dice la palabra? Imprudentes, ¿no? Entonces, no, desafiantes, eh, bueno, cosas desafiantes, cosas feas, ¿no? Este grupo de alumnos, ¿no? Ha hecho el examen, prácticas, ¿ah? Ha hecho las prácticas varias veces, ¿no? Es como que yo que abro varias prácticas, varias ventanas del examen, de la práctica, y lo resuelvo todo, ¿no? Marco una falta, la segunda ventana marco diferente y todo lo mando. ¿no? Eso han hecho algunos alumnos. Por motivo de ética, no puedo dar los nombres. Bueno, eso no tiene dirección, ya, ellos ya, ya, yo más me preocupo porque, bueno, este, que vienen los exámenes, ¿no? Y estos chicos creen que, eh, los profesores no se han dado cuenta, ¿no? No se han dado cuenta de, de esa intención maliciosa, ¿no? Entonces, yo veo, eh, yo veo aquí, ¿no? Acá te lo voy a mostrar. Unos cuantos, nada más, ¿ah? Ahí está. ¿Por qué hay más? Hay más. Son tremendos. A ver, tenemos aquí un grupo de exámenes de este chico. Acá mismo el programa te dice cuántas veces has abierto. Lo ideal es que esté en cero, porque cero significa el examen original. Mira, estos dos alumnos han abierto dos veces el examen. Dos veces, ¿no? Eh, pero aún así han desaprobado. Yo te digo esto porque uno, eh, si tú intentas hacer esto, yo te voy a anular el examen. así, de frente. Tienes piedad. Sí, 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 sí. Yo ya veré con dirección para que me apoyen, porque yo sé que los papitos van a venir, por todo, ¿qué pasó? Mi hijo, me voy a ir el examen, pero, eh, está desaprobado, ¿no? Eso va a pasar. ¿Ya? Yo les digo, por si acaso, nada más. O si se tientan hacerlo, no creo que lo hagan, pero bueno, siempre hay un, ahí, que no esté en la clase, que no escuche las indicaciones, y puede ser que lo haga, puede ser, pero eso sí, está quedando grabado lo que dice que te estoy advirtiendo, te estoy previniendo, ya revisando, mataje, entonces no lo hagan, ¿ya, chico? Y en el caso de Jeffrey, que tiene problemas en internet, Jeffrey, este, no sé, la verdad, no sé qué decirte, porque me preocupa que, que, luego me, me digas, que volvó el examen, que, lo, lo que puede pasar, sí, 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 puede pasar, pero, eh, traten de que el internet esté estable, ¿no? No sé cómo, cómo lo harán, pues, pero bueno, ya conversaré con el, con el, ahora, a ver, este, este, entonces, seguimos aquí, arquitectura, tenemos lo siguiente, eh, fue, fue, edificaciones, máxima expresión de las edificaciones para ser la primera cultura, ya, eh, en la sierra, utilizaron lo que es la piedra, para hacer edificaciones, y en la costa, utilizaron el barro, ¿no? para hacer sus edificaciones, ¿no? Formas geométricas, utilizaron, ¿no? Fectangular, cuadrado, triángulo, para darle, sus pirámides, ¿ya? Estos eran sus templos, formas de pirámide, eran pirámides, en forma truncada, ¿ya? Dentro de ellas, había patios, y, pozos hundidos, ¿no? Es una especie de laberinto, por ahí, algo fantástico, ¿no? ¿No? Te puedes perder, sí. ¿No? Edificaciones subterráneas, con laberintos, ¿no? Tenemos entre sus más y más representantes, el templo Chavín de Huanta, ¿ya? En ese templo, tú puedes encontrar las cabezas clavas, el obelisco de Tello, el alzón monolítico, las lápidas, eh, y las cabezas clavas, todo lo encuentras ahí, es prácticamente como una especie de turismo. Dice que no puede entrar por motivos de salud. Ah, ya, bueno. ¿Quién? Minaya, profesor. Ah, ¿quién es Minaya? Ah, Cristo es Minaya. Ya, ya. Ya, entonces, bueno, así son las cosas. Todo lo encuentro, todo el paquete está ahí. Chavín de Huanta, las cabezas clavas. La parte de escultores, tenemos los obeliscos, el alzón monolítico, las cabezas clavas, donde están sus dioses implantados, la estela de Chavín de Huanta, la estela de Raimondi, las cabezas clavas. Todo esto, todo responde a la cultura madre. Para ser la primera cultura, sí, se lució, ¿ah? Se lució, ¿ya? Luego de eso, tenemos aquí la siguiente cultura. Otra cultura, el horizonte, tenemos acá, la cultura Paraca. ¿Cómo puede? Este mapa está cortado para que se pueda ver bien. Por eso le he cortado. No, no lo van a poder ver, no van a poder apreciar la belleza de este esquina. Luego, vemos aquí lo siguiente. A ver. Vemos aquí que, eh, tenemos la cultura Paraca surge del fracaso de Chavín. ¿Ya? Lamentablemente, todo lo bueno acaba. Todo lo bueno va a acabar. Y esta es la época en que Chavín empieza a fallar. Los sacerdotes empiezan a fallar en su predicción. Las cosechas no prosperan. Las cosechas se pierden. Cambio climático, pues. Cambio climático. ¿Ya? Entonces, por eso que acá nos dice, rápidamente, fracasaron las predicciones. Esto va a afectar la actividad agrícola. ¿Ya? Y esto, eh, uno, decae el culto del felino, el jaguar, que era el principal dios de Chavín, decae, ¿no? Y con esto marca el fin del horizonte temprano. ¿Ya? Eh, los estados teocráticos decaen también. La gente ya no le va a hacer caso a los sacerdotes porque ya no pueden predecirse. Adiós, sacerdote. ¿Ya? Y le decimos hola al nuevo progreso. ¿Ya? En nuestra nueva época, la época de Paracas, surgen los cultos religiosos. Aparecen lo que son los estados teocráticos militaristas. ¿Ya? Los Paracas eran una cultura guerrera. Tenían costumbres guerreras, Entonces, estos asumen el poder pero con los sacerdotes. ¿Ya? Para los rituales. ¿Ya? Entonces, por eso, a diferencia de Chavín, que es un estado teocrático, eh, Paracas es un, no, este, si Paracas es un estado teocrático militarista. ¿Ya? es acá. Se disputan el control del putío y el agua de los fríos. Esa va a ser la disputa que van a tener los sacerdotes y los militares, ¿no? Es por eso que va a surgir la casta militar se desarrollan técnicas de irrigación. ¿Ya? Ya que ellos se van a ubicar en la costa. Entonces, van a desarrollar técnicas de irrigación, ¿no? O sea, ahora sí, yendo la introducción, ya sabemos cómo se lo dije porque vamos acá. Península de Paracas se va a ubicar en esta cultura en la región de Ica. Se van a expandir todos los valles de esta región. Ahora, esta cultura tiene dos periodos. tenemos el periodo Paracas-Caverna aproximado de 700 a 100 antes de Cristo. Su descubridor va a ser Julio Cedatello. En el caso de Paracas-Necrópolis su descubridor va a ser Todillo-Mecías-Este. Es por eso que tú en base a esto tú puedes encontrar en algunos textos que su descubridor fue Toribio Mejía-Césped. Y en otro vas a encontrar que fue Julio Cedatello. Ambos son descubridores pero como la cultura tuvo dos periodos se podría decir que ambos o puede ser Julio Cedatello que descubrió el primero. Eso es una discusión. pero en realidad es Julio Cedatello si te vas a los excesos en la transmisión es Julio Cedatello. Así que tienes que tener mucho cuidado en esta parte. Luego tenemos aquí que en el periodo Paracas-Cabernas las tumbas son en forma de copia invertida como puedes ver acá en esta imagen tú tumbas en copia invertida. su cerámica fue pictórica y polígroma con muchos colores. En esta época todavía van a adorar a los pelinos. Como es la primera el primer periodo de Paracas todavía van a ser influenciados por algunas costumbres de la cultura Chavin. ¿Ya? las técnicas para hacer la cerámica va a ser la post-cocción. Primero pintan la cerámica y luego la ponen al horno para que se cocine. Eso significa la técnica de post-cocción. Luego tenemos Paracas-Necrópolis monocroma va a ser su cerámica. Aquí va a ser representada ya por aves plantas seres antropomórticos. Aquí la cultura ya va a ser ya digamos ya no va a tener influencia de Chavin va a ser una cultura prácticamente independiente para desarrollar su propia tecnología. Aquí vemos que desarrolla la técnica precocción que significa que pinta antes de cocinar. Miren la diferencia. Se pinta luego de cocinar. Primero se cocina y luego se pinta y en el otro es lo contrario. Primero se pinta y luego se cocina. Esta es la diferencia. Acá pueden ver las tumbas Paracas-Necrópolis y luego tenemos aquí las sociedades. Hemos visto en este estado teocrático militarista dirigido por militares sacerdotes. El pueblo estaba conformada por campesinos, pescadores y artesanos. Eso es lo conformado el pueblo. La clase alta estaba dirigida por los militares y sacerdotes. En lo que respecta a su textilería son considerados los mejores máximo de desarrollo ya que en su textilería utilizaron cabellos. ¿Quién hace eso? Son pocos ¿Ah? El pueblo de textilería utilizaron como asuento para sus prendas. La lana, algodón y cabello humano. ¿Ya? Son esos famosos de esta cultura. Luego nos dice aquí ¿No? Depanaciones ¿No? Son intervenciones quirúrgicas. Ahí pueden ver los instrumentos que utilizaron ¿No? Es cuando digamos como eran guerreros que a veces sufrían golpes incidentes ¿No? Ellos hacían pequeñas perforaciones en el cráneo para extraer esos tumores ¿No? Extrae la parte extrañada la anestesia era la chica de joda ¿No? En las deformaciones craneales dice que fue como con los pines para distinguir a la clase social. Ellos desde pequeños se deformaban la cabeza se ponían dos plantas para que su cabeza creciera de largo ¿No? Y así la distinción social ¿No? Se deformaba desde niños ¿No? El cráneo era presionado con dos taurillos ¿No? Corresponde esto solamente se va a realizar en el Paracas Necrópolis ¿Ya? O sea es propio de su cultura no es como Paracas Caverna que fueron influenciados por Xavi No ¿Ya? Este que luego tenemos aquí ¿Logros? ¿Cuáles son los logros? Los mantos ¿Ya? Los más hermosos del Perú con motivos son mórgicos felinos póndor y diversos la cerámica fue para uso religioso ¿No? Se van a sacar tanda de oqueños algodón se dieron color a eso y por eso lo pronomaron también la cerámica la deformación de craneales ¿No? Como pueden ver la modificación también es un logro ¿No? Las creencias de otra tumba como pueden ver aquí modificación y la religión tenemos al dios de los báculos el mismo que el dios de Chavín fue politeísta porque luego ya tuvieron varios dioses ¿No? Y la medicina ¿No? Cirugía quirúrgica ¿No? Esto es todo lo que tiene que ver con Chavín o sea tiene una práctica salvaje ahí ¿Ah? Hay una práctica donde hay una intervención una intervención orales ahí bien 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 la idea ¿Ata que hay preguntas chicos? ¿Hay preguntas? No si no sé Bueno asumiré que todo está bien pues así lo asumiré supongo eso bueno chicos entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a que recuerden que eh tengo coordinación ¿Ya? Eh es normal los exámenes no tienen nada que ver en secundario ¿Ya? Es normal es como si fuera la clase normal ¿Ya? Le digo para que tomen sus situaciones ¿Ya? Y no eh no hay ningún problema ¿Ya? ¿Cómo ven? Entonces eh bueno esto ha sido todo ¿Ya? Si no hay más preguntas yo voy a tomar la asistencia ¿Ya? Eh como la captura de pantalla la asistencia la estoy tomando de la siguiente manera ¿Ya? Pasan cinco minutos hago la captura de pantalla y ahí me salen los nombres de todos ustedes después de los cinco minutos obviamente y luego ya al finalizar hago la segunda captura de pantalla donde supuestamente ahí están toditos ahí ¿No? luego veo el lazo del video porque se puede ver y ahí deben estar todos ahí con sus camaritas ¿Ya? Entonces chicos eh bueno mañana es el examen de SSC día horario el examen dura ¿Cuánto dijo que no? 35 minutos algunos están durando ¿Ya? pero el examen si bien es cierto debería empezar a las tres y media ¿Ya? Yo estoy dando un lapso de cinco minutos ¿Ya? para que puedan ingresar supuestamente deberían ingresar con su cámara encendida ¿No? Yo voy a ver si se puede hacer algo porque no sé ¿No? en este tiempo pero bueno chicos lea las indicaciones bien ¿No? Ya saben cuando es para escribir con mayúscula y sin tilde ¿No? Entonces para completar para marcar solamente una respuesta ya chicos y por favor no trajen de abrir más de dos veces ¿Ya? Unes chicos de academia que han abierto y envío ya se queden informes bueno estoy esperando a ver que dice pues soy Jimmy ¿Debería haber sanción? Sí pero vamos a dar una ver si pasa eso durante los exámenes no me voy a hacer responsable porque estoy ya comunicando desde el inicio estoy diciendo dos veces que anulo el examen ¿Ya? Y creo que te lo he puesto ahí ¿Ah? Yo te lo estoy comunicando porque yo sé que tú a las fetas ingreses en tu mente solamente va a estar desarrollado el examen y no vas a leer las indicaciones ¿Ya chicos? Entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos ¿Está listo? Bueno nos vemos después ¿No? a ver ¿no?